Música Me gusta andar con paloma con mis amigos Me encanta la borrachera en mi delirio Me gusta andar con el baile pa' ir a caer mujer Me gusta andar con el baile pa' ir a caer mujer No me gusta andar con la borrachera en mi delirio Me gusta andar con la borrachera en mi delirio ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita!